está intentando cerrar una negociación con los bonistas que pinta que no tiene mucho margen para hacerlo. Dijo que tanto el sector público como el privado y los pequeños y los grandes ahorristas tenían que desarrollar herramientas de ahorro en pesos, lo cual suena medio llamativo porque hoy la realidad es que el peso como tal no tiene casi valor y el resguardo de los ahorros de los argentinos y las empresas y el sector privado está puesto en dólares o en otras herramientas que no son precisamente el peso. Para entender esto mucho más y tratar de saber dónde estamos parados en este contexto de posibles expropiaciones, de empresas que se van del país, de una negociación con los bonistas que parece muy empantanada, vamos a conversar con nuestra asesora financiera, nuestra columnista Regina Martínez Ríquez. Regina, ¿cómo estás? Hola, Regina. Hola, José. ¿Cómo estás? ¿Tando tiempo, Caro? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Así es. Una muy buena resumen, has hecho, José, de lo que está pasando. Lo que dice el ministro de Economía es un poco la expresión de deseo de muchos ministros que han pasado por Argentina, que el ahorro, digamos, sea en pesos. Pero, como vos bien decís, o sea, ¿por qué no se ahorra en pesos? Bueno, tiene que ver con que a nuestra moneda a lo largo de la historia, desde 1883 le han quitado 13 ceros, de los cuales le han quitado desde 1983 a la fecha. Si vos te pones a pensar en el 91 cuando surgió el peso, ¿te acuerdas de cómo traerle los pesos? Un peso era un dólar. Y hoy el dólar es equivalente a 110, 115, depende, digamos, del dólar que usemos. Pero ahí te das cuenta de que una de las funciones básicas de la moneda, que es actuar como reserva de valor, no funciona en el caso del peso. Entonces, por eso, digamos, que la gente, incluso si te pones a ver hasta el mismo Banco Central, tiene sus reservas, digamos, en dólares, ¿no? Claro, claro, claro. Eso explica. Ahora, esta intención, digamos, del ministro, lleva a lo que él llama la reconstrucción de la curva en pesos. Él habla mucho de esto. Sí. Esto tiene que ver, o sea, ¿qué significa reconstruir la curva en pesos? En la jerga financiera, digamos, todo el abanico de opciones de bonos se pueden medir en una relación de riesgo-retorno que, en función de mayor plazo, uno esperaría, digamos, un mayor retorno. Y esos puntos de riesgo-retorno forman una curva, digamos, uno unen los puntos. Entonces, él habla de eso. Y a raíz de eso es que en la próxima semana se vencen aproximadamente unos 260.000 millones de pesos en muchísima plaza, de los cuales 130.000 son desde el Botapo o Pomo, o el famoso este TJ-20, nada, un bono X, que es el próximo 22, y del cual el 30% tiene PIMCO. PIMCO es uno de los grandes, digamos, fondos a nivel mundial que tiene el 60%, digamos, de esta tenencia en pesos y, a su vez, es uno de los jugadores importantes que es la renegociación de la deuda en dólares. Sí. Entonces, fíjense lo que está pasando con esto. Como vencen, la semana que viene siendo 60.000 millones, se llama una licitación de bonos, bonos a descuento, que es hoy, justamente, hasta las 3 de la tarde, bonos a descuento, bonos SER, quiere decir bonos que disputan por inflación, y bonos BADLAR. Y estos bonos van a ser utilizados como bono puente. ¿Qué significa esto? Que la semana que viene, con la cantidad, digamos, de vencimientos que hay, si se emite el dinero para pagar esos bonos, lo más probable que pase es que se vayan al dólar, el dólar con liquidación, y los fondos se vayan de Argentina, teniendo en cuenta que el 60% está en manos de extranjeros. Entonces, dentro de economía, en la parte de economía y finanzas, ha usado esta emisión en pesos como un bono puente para que en agosto, septiembre y noviembre se emita un bono en dólares. Entonces, vos fíjate que desde el discurso estamos diciendo que queremos que la gente ahorre en pesos, pero desde la práctica estamos reconociendo que la gente no quiere ahorro en pesos, y que la gente va a dolarizarse. Para evitar la dolarización, en agosto te voy a dar un bono, digamos, en dólares, Regi, pero a ver, si entiendes, si yo entro a este bono, que sale en pesos ahora, estaría accediendo a un bono en dólares de aquí a unos cuantos meses. Exactamente, vas a poder entrar a esa emisión en dólares con estos bonos en pesos. Pero con la posibilidad cada vez más concreta de que se pueda producir un default, inclusive de que alguno de los bonistas termine diciendo a la justicia, ¿vos crees que la oferta puede llegar a ser atractiva? Ahí está el punto. Pues lo han mencionado, digamos, muy bien. O sea, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de que esto sea exitoso? Que la verdad había sido muy bien recibido del mercado. De hecho, ayer los bonos que ajustan por inflación, los llamados bonos CER, subieron bastante. Ahora, ¿qué posibilidad de éxito tenemos si estamos, por otro lado, defaulteando la deuda en dólares en ley extranjera? Sí, sí, sí. BlackRock, aparentemente que es uno de los acreedores, es el más exigente, digamos, y la verdad que tiene una espalda muy grande porque tiene activos bajo administración de 7 billones de dólares. Entonces, puede darse el lujo de exigir más. Es verdad que el gobierno ha hecho muchas concesiones. Vos pensás que ha empezado en una oferta de 35 dólares, más o menos. Las llevó a 43, ahora las llevó a 50, más un bono, un cupón atado a las exportaciones, pero los tenedores están pidiendo entre 55 y 60 y aparentemente no hay acuerdo. Y algo novedoso tiene que ver con el comunicado que han sacado algunos acreedores que no hablan del ministro Guzmán y lo suben al RIN al presidente Fernández. Eso a mí me llamó bastante la atención. No sé si no lo consideran, la verdad no tengo, digamos, información al respecto, pero no sé si ya no lo consideran un interlocutor válido después de 6 meses de concesión o cuál, digamos, es la estrategia que están siguiendo los acreedores para poner una mayor presión. Dicho sea el caso... Al fin y al cabo, el que va a tomar la decisión o el que seguramente le va autorizando las distintas propuestas a Guzmán es el presidente. O sea, la decisión de acordar o no acordar o de endurecer la postura, no endurecerla o de terminar yendo de fondo, no. En definitiva, siempre va a ser del presidente. Sí, y ahí creo que yo ato un poco el cabo con el tema de lo que está pasando con Vicentín, que no ha sido muy bienvenido, digamos, por los acreedores y ahora, digamos, mucho menos el tema en la TAM que lo que se está conociendo, digamos, bueno, además de la cantidad de familias que van a quedar sin trabajo, las pequeñas empresas que son proveedoras, digamos, de la TAM, y lo que se dice es que el sindicato, digamos, no permitió una rebaja en los salarios de los trabajadores, rebaja que sí le permitió a las líneas argentinas. Entonces, es lo que tampoco... No, y que inclusive rebajas que se dieron en los otros países donde opera la TAM, es decir, en Chile, en Brasil, en Perú, en Colombia, se autorizó esta rebaja del 50%, y en el único lugar donde opera la TAM, donde el gobierno obligó a pagar el 100% de los sueldos, por más que estén todas las naves en tierra, por más que no se venda un pasaje, por más que no haya operaciones, fue en Argentina. Así es, y la verdad que es inviable. Hay un análisis muy interesante de costos que muestra, digamos, que los costos operativos en dólares medidos en Argentina para la TAM Argentina son mucho más altos que sus pares. Algo que se da bastante seguido en empresas como Falabella, digamos, que tienen, o sea, una casa matriz entre otros latinoamericanos y comparan sus costos con Argentina. Y bueno, Reggie, vos tenés a la TAM, compitiendo a la TAM, y ni hablar, bueno, las low cost, pero a la TAM puntualmente compitiendo desde hace 15 años con una empresa que recibe una subvención del Estado gigantesco, como es Aerolíneas Argentina, todos los argentinos del más pobre hasta el más rico con el IVA están subvencionando a Aerolíneas Argentinas, ¿me entendés? Entonces, es muy difícil competir prácticamente contra el Estado en sí mismo. Mientras vos perdés plata, el otro pierde, pero no importa porque igual recibe. Entonces, no es una competencia muy pareja. O sea, uno puede bajar sueldos porque es un modelo de competencia. Claro. No hay igualdad, ¿no? Desde el gobierno que se busca mucho el tema de la igualdad, no hay una igualdad de condiciones. Exactamente, totalmente. Y esto me hace pensar a mí que estamos volviendo a un escenario parecido al de 2003, 2004, cuando estaba Aerolíneas Argentina, habían quebrado Lapa, Dinar, etcétera, y prácticamente la única opción de volar en Argentina era a través de Aerolíneas Argentina, hasta que finalmente llega la TAM, ¿no? Pero es como que hay que ver qué pasa con las low cost, que son empresas seguramente que van a salir también muy golpeadas de toda esta situación, pero es como que el monopolio, entre comillas, de Aerolíneas está acá, es más cerca. Sí, a nosotros como tucumanos eso nos afecta bastante porque nos sacan los vuelos internacionales que teníamos de acá, que el último que había quedado era Tucumán en Lima, bueno, ahora ya ni eso tenemos y nos afecta mucho en la conectividad, porque el portén, digamos, está, como sabemos, digo, argentino, pero entienden por el style, entonces el portén o en los hubs más grandes, como ser Córdoba, Rosario, se van a ver menos perjudicados porque ellos tienen vuelos internacionales de Aerolíneas. Nosotros acá, ¿cómo vamos a ser compensados? Aerolíneas va a poner un vuelo Tucumán, no sé, Miami, que es un destino, digamos, que muchos argentinos van o Tucumán, San Pablo, para de ahí hacer conexión con otro lugar. Eso también sería, digamos, interesante cómo se resuelve. Sí, sí, bueno, un escenario complicado, por donde se lo mire. Así es, muy complicado, porque en medio de todo esto estamos en el cuarto, digamos, aplazo de esta renegociación de deuda que ya, la verdad, es un poco, parece la historia sin fin, ¿no? Porque vuelve sobre lo mismo, vuelve sobre lo mismo. Es bastante agotador. Si no me equivoco, de concretarse, este sería el noveno default de la historia argentina, ¿no? Así es, sería el noveno default. El gran inconveniente de esto es que si los fondos deciden, digamos, no aceptar la propuesta, como es lo que estamos viendo, van a ir a litigar a los tribunales en Estados Unidos. Y eso implica que vamos a terminar pagando una fortuna. No nosotros, quizá, nuestros hijos, nuestros clientes, pero en algún momento la tasa de interés que le vendan, digamos, en los tribunales de Estados Unidos, con intereses resarcitos en el punitorio, es más cercano al 9% en dólares. Entonces, realmente es muy importante, muy importante acordar. Aparte, lo que me preocupa mucho a mí es qué va a pasar el año que viene cuando, que acá en Argentina todavía no se está discutiendo, pero qué va a pasar el año que viene cuando venga la segunda ola, digamos, del coronavirus. O sea, la única forma que ha encontrado el gobierno es cerrar la economía. ¿Vos imagínate si cuando empiece la recuperación, cuando empiece, digamos, a abrirse cada vez más la economía, más cerca de la primavera, si cuando empiece el año que viene el otoño y el invierno vuelve a cerrarse, vamos a tener una recuperación en doble B. Sí, sí, sí. Y eso va a ser terrible para nuestra economía que el año que viene va a llegar a una mayor discusión inflacionaria. Así que eso, a mí me parece que es un tema que nos tiene que ir como alertando, y viendo un poquito más allá del cortísimo plazo. Bueno, Reggie, muchísimas gracias. Gracias. Muy claro, como siempre, tus conceptos.